¡Vamos a la segunda parte! ¡Deciso! ¡Deciso! Bueno, vamos a empezar con un combate individual a una sola caída que está muy atento porque a lo mejor os vais a despeñar. ¡Vamos ya con el combate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 decoration ¡ enorme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Un inglés, men, aren't used to this. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Habla, Paolo Wars! Aaven Dario! Bada, 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 bada... ¡Gracias! ¡Fuuach! 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 ¡Badon Matt! ¡R surveys! ¡Los de ti! ¡Voy! ¡Voy! ¡Así! ¡Voy! ¡Así! ¡Voy! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Salvador ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, la que mierda está jugando! ¡Vamos, la que mierda está jugando! ¡Vamos, coño! ¡Mira, coño! ¡Llévate con aquí, cojones! ¡Vamos! ¡Llévate con Roby! ¡Llévate con Roby! ¡Llévate con Roby! ¡Llévate con Roby! ¡Gracias! 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 Hola, Brasil. Now, I'm probably going to get told off because I'm not meant to be on here but every single one of you just filled my heart with love and pride. So... Yo, insane. Insane. My English is good. My Spanish is shit. Just like our football team. So keep going with me. Do you know how far that man on that stage has travelled today to perform in front of all of you? ¡Gracias! 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 Y por eso, gracias amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!